Compañeras, buenos días. Yo aquí les explicaré lo que es mi mapa con el tema de el apego como vínculo especial entre la madre y el hijo, que es este. Empecemos con lo que es el apego. El apego nace de la madre hacia el hijo desde que está en el momento de gestación, es decir, desde que el niño, más bien llamado feto, está creciendo dentro del interior del vientre de la madre. ¿En qué momentos crece el apego como vínculo? Pues bueno, se le conoce que empieza a crecer desde que la madre le empieza a hablar, a acariciar su panza y a transmitir emociones. Este pues también se desarrolla a través de los primeros años, ya cuando el bebé ha nacido y es cuando le está transmitimos las habilidades y los aprendizajes necesarios para que le empiece a razonar. También dentro de esta información, pues yo les puse lo que encontré como tipos de apego. Para empezar, hay tres tipos de apego y uno de ellos es el apego seguro. Este se refiere cuando se produce la confianza y la cercanía de la madre hacia el hijo y les proporciona calor y les brinda confianza. El apego inseguro es cuando los niños sienten angustia de no estar cerca de su madre, pero a la vez se enojan porque la madre está todo el día pegados a ellos. Esto es lo que se le conoce como apego inseguro. Otro apego que yo encontré es un apego ansioso y este se clasifica a su vez por poner resistencia ante la madre y por brindarles mayor atención a otras cosas. Hasta aquí mi información sobre mi mapa.